Jack in Hermione La Emperor Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos La miro y se relambe, el pinta labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime este record Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más, del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami, se le viran los ojos La miro y se relambe, el pinta labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable, nos están mirando Vámonos, me dios no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta Hasta la noche Hasta la noche Mirándola yo le hago Yo nunca paro No 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 Gracias por ver el video.